Estoy encantada que ustedes se sientan seguros y cómodos de compartir su experiencia con Dr. Berman. Por favor, dígame su nombre y la cirugía que Dr. Berman practicó a su hijo. Mi nombre es Giovanna Rojas. La cirugía que el Dr. Berman practicó a mí fue en la autoplastia. Mi nombre es Alberto Romani. Específicamente, bueno, el Dr. Berman hizo un gran trabajo con la cirugía de las orejas del hijo. Ok, bueno. ¿Y cómo se sienten con la experiencia? Yo me siento completamente satisfecho con los resultados de la operación. En mi concepto he hecho un excelente trabajo, muy profesional. Los resultados saltan a la vista, él se encuentra muy bien. Y, bueno, si lo podría definir en algo, es excelente. Ok, ¿y cómo ha impactado esta cirugía en la vida de su hijo? Mi hijo en la fecha ha recuperado la confianza en sí mismo, en la forma estética como han quedado sus orejas, ya que él ha venido a consultar al Dr. Berman luego de dos operaciones anteriores. El trabajo que el Dr. Berman ha realizado prácticamente fue un trabajo reconstructivo, ya que después de las dos operaciones tuvo el problema de que no es. Ahora él se siente muy bien consigo mismo y puede llevar, puede hacer una vida más normal a nivel social. Así como mi esposa lo dijo, nuestro hijo había recibido dos operaciones anteriores en otro lugar y producto de ello no quedó bien que digamos, no quedó satisfecho, salieron muchos filoides, un trabajo efectivamente malo, malo. Entonces, cuando vinimos con el Dr. Berman, él hizo un excelente trabajo que prácticamente lo ha dejado casi como si fuera algo original sus orejas. Muy, muy, muy profesional, excelente trabajo.